¡Suscríbete! ¡Vamos a 3 y en 4! ¡Ya! ¡Venme allá! ¡Uno, dos, tres! ¿Me llevo? Obvio ¡Sí! Y ahí cierras la puerta y después yo te empiezo a grabar dentro adentro, ¿cachai? Mi toma espectacular. ¡Ah! ¡Te la pones bien! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Dos! Tres ¿Por qué? ¿Por qué no cierran la puerta? De nuevo, Connie Sí, pero yo como que Va a dejar la puerta ahí abierta Esa parte no se puede cortar Ya, de nuevo Ahora sí, ahora sí Ya Uno, dos, tres